El tema de las decisiones El tema de las decisiones El tema de las decisiones Perdón, mientras vos charlas Yo me voy a comer una cosita Voy a que te abra el apetito Te hablo de la pastarita Entonces Un vinito Si tenemos a mano Ya está, el vino ya está abierto Vos estás cocinando con el vino Esto es como Mirta Que en un momento le dicen Pueden comer Hay lindos vinitos 25 pesos En un café-concert, todo morfando No puede pasar que a la mujer no le guste nada Al final eso, che, no me podés sacar afuera No te funciona la música La primera cita es en casa Yo coincido con él 500 mangos en un restaurante Aparte la incomodidad, dónde llevarla Dónde no llevarla Pero perdón, me gustó, la fórmula económica Pero para que ir a tu casa tenés que dar un poquito de confianza A ver la fórmula Si hay mucho loco suelto La fórmula La primera va a tu casa Estamos pensando en la chica 19 años, 18 años Ya la conociste La conociste en un bar Hablaste, empezaste a hablar Y de repente es cuando decís La verdad que en vez de ir a comer afuera Me parece cocino Estudié cocina, hago unas pastas increíbles Recetas de mi abuela Lo familiar, lo emocionante Una salsa que hacía mi abuela Obviamente tu abuela, aunque esté viva, está muerta Una salsa que hacía mi abuela Garpa, hablar del signo Sí, bueno, eso siempre Vos sos un gran ladrón de ese área Por ejemplo En el mejor de los sentidos Géminis Mirá como te estudié la carta A la Geminiana, regida por Mercurio Le gusta la comunicación Le gusta hablar Entonces a una Geminiana, escuchala No le hables tanto Dejala hablar La Geminiana quiere hablar y escucharse ella misma No le soluciones la misma Geminiana ¿Y da confianza a dos parejas o de a dos? ¿Vos querés algo swinger o querés...? No, no, mismo por favor Mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!